Bueno después de todo este recorrido que llevamos de 100 días en la isla, 100 días en Scorchett y 100 días en Aberration Hoy nos tocan los 100 días en Extinction Y ahora voy a comentaros los cambios que van a haber en este nuevo mundo Como sabéis estamos haciendo la historia de Ark, agregando colaboraciones y haciéndolo a nuestro estilo pero siguiendo la historia de Ark Así que los cambios que van a haber en este mundo van a ser que ahora cada vez que mueras vas a perder todo tu inventario También el farmeo, la experiencia y los tameos al principio van a ser mucho más complicados Y el primer día tenemos un gran reto que hacer Así que dicho esto espero que disfrutéis estos 100 días en Extinction Y ahora sí que sí, no olvides suscribirte, activar la camerita y vamos con el vídeo ¿Dónde estoy? ¿Dónde he llegado? Mi implante, ha cambiado mucho ¿Yo? ¿Dónde estoy? ¿He vuelto a mi ciudad natal? ¿He vuelto a la tierra? Pero esto no está como yo lo recuerdo Así no estaba Yo recuerdo aquí vivir con mi familia ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está? ¿Todo está destruido? Y aquí vengo yo Esta es mi ciudad gente ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi ciudad? Parece que no hay ningún peligro por ahora Ahora me preocupa algo importante ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? ¿Habrán llegado al mismo sitio que yo? ¿O se habrán ido a otro? Bueno, dicho todo esto gente Sean bienvenidos a los 100 días en Extinction Vamos a enfrentarnos a muchos retos Pero muchísimos retos Que este mapa nos va a poner a prueba todos los días Así que, dicho esto, espero que consigamos a... ¿Hay alguien ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Gente! ¡Alguien corriendo allí! ¡Hay alguien ahí! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿What? ¿Hola? 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 ¿Tú quién eres? ¿Quién más? El sheriff ¿Cómo que el sheriff? ¿Vives aquí? Pues sí ¿Eres de aquí? ¿Es de la tierra? Pues sí, es mi misión Es mi misión Acabar con todos los enemigos ¿Hay enemigos aquí? Yo vengo de Aberration ¿Sabes dónde es eso? Más o menos Bueno, yo vengo de ahí Y había unos colegas Me imagino que tú serás la autoridad por aquí Por lo que significa ser un sheriff ¿Has visto a alguien por aquí Correteando como yo? Pues no Sí, sí notaste Esto es desierto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Sheriff, sheriff Necesito buscar a mis amigos Acabo de llegar de un portal gigante Y he acabado aquí ¿Me ayudas a buscarlos? Pues no, no Vendría mal más compañía, ¿eh? Vale Vamos a buscar Yo he aparecido aquí A lo mejor ellos también han caído por aquí Vamos a buscarlos Vamos Bueno, voy a ponerme algo de ropa Porque no me gusta estar así desnudo, ¿vale? Me parece una falta de respeto para el sheriff A mí no me incomoda No, no te incomoda Vale, entonces puedo estar desnudo ¿No está esto como un poco desierto? Noto bastante vacío Normalmente debería haber algún dinosaurio intentando coerme, la verdad Es raro un mundo sin que intenten comerte, ¿no? Es muy raro, la verdad Es muy raro Bueno, a lo mejor se han comido mis amigos Pues jefe Bueno, no importa, no pasa nada ¿Dónde? Sheriff, ¿dónde has ido? Ah, estás ahí, vale, voy para allá Ven, ven Te invito a mi tribu, Sheriff Oh, muchas gracias Nos llamamos los extintores ¿Ya vas, Tech? No, no Son un diseño Es un diseño Soy diseñador Soy diseñador Tú mismo los tejiste, ¿no? Claro En lana textil Metálica Hombre, hombre Por supuesto ¿Dónde están estos tíos? Tienen que haber caído por aquí Son buena gente ellos Sí, sí, sí Son muy buena gente Aunque bueno, hay uno que es un poco complicado, ¿eh? También te digo Se llama Yago Con ese tienes que tener cuidado, ¿vale? Me he encerrado varias veces en una habitación solo Es algo así como un sociópata Algo así Por cierto El material con el que uso estas telas se llama Lana Tech, ¿vale? Es el material de mis pantalones Algún día te haré uno si quieres Me encantaría, ¿eh? No veo Ningún animal Nada Ni un dodo he visto Esto es muy raro ¿Será que los mataste al caer? Ah, puede ser Haber caído con un meteorito y los he extinguido A lo mejor he sido yo el que los extinguió A lo mejor los extinguiste tú Oh, Dios mío Por eso se llama La Extinction No, güey Gente, hasta aquí la serie ¿Dónde están? ¿Ahí hay alguien, ve? ¿Dónde? Allá al fondo Hay dos allá Ahí lo veo, ahí lo veo Sí, sí, lo veo Vamos Por acá no, por acá no No, que me mato Vamos, 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 chelis Estoy muriendo de sed Agua es cristalina ¿Será potable? Bueno Bebemos agua salada, creo Si no es potable Ya me enfermé Oye, ¿dónde se fueron? Estaban aquí hace nada No puede ser No puede ser, no puede ser ¿Dónde están? ¿Pero por qué no hay ningún animal? No hay nada, ni pescado siquiera Se habrán ahogado los pescados No Ahí hay alguien al frente, mira ¡Eh, hay alguien ahí, hay alguien ahí! ¿Quién es ese? ¡Eh! Amigo tuyo Sí, sí ¡Eh! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Opa! ¡Ay, Dios mío! ¡Has llegado! ¡Opa! ¿Yago? Estoy con... ¡Yago! ¿Dónde está Yago? Estoy llegando ¡Aquí, aquí viene! ¡Mira, mira! ¡Yago! ¡What! ¿Qué te ha pasado? ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Ya voy! ¡Domecícalo! 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 ¡No, no, no! ¡Domecícalo! 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 ¡Pégale! ¡Domecícalo! ¡El único animal que he visto! ¡Venga, dame! ¡Venga, dame! ¡Venga, dame! ¡No! ¡Ale, Dios mío! Es un mono, comerá vallas, ¿no? ¡Examínenlo! ¡Dámenlo! ¡No! Dormidito Le gusta Narcobirris, creo, ¿eh? He visto en la doble... ¡No, no, 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 no! Tiene la pata levantada, ¿eh? ¡Pero, opa! ¿Qué tal? ¡Tío! ¡Mira, he conocido al sheriff de la ciudad! ¿Cómo que al sheriff de la ciudad? ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el sheriff. Un gusto. ¡Uy! Un gusto, encantado. Mira, me he hecho un pantalón con lana tech. Soy tejedor, ya lo sabes. ¿Cómo? ¿Te gusta? Esta criatura extraña. Hay que investigar a esta criatura, la verdad. Nunca he visto algo así. Hay que sacarle el ADN a este, ¿eh? Yo creo que hay que secuestrarlo. Se desmaye y las piernas van en contra de la gravedad, mira. Sí, sí, sí. Es que la han dejado ti, eso. La han dejado ti. ¿Por qué no hay dinosaurios aquí? No voy a encontrar ninguno. ¿Hay muros en la ciudad o algo? ¿Para que no entren? Pues tengo las mismas... Estoy ahorita mismo igual que tú. ¡Eh! ¡Estoy despertado! ¡Dorme, dorme! ¡No he estado domesticado! ¡No he estado domesticado! ¡Pero bueno! ¡No, no, no! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Uy! ¡Que quemas al sheriff! ¡Que quemas al sheriff! ¡No! 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 ¡¿Qué haces?! ¿Qué haces?! ¡Que no le crees! ¡Que no le crees! ¡Que me ha pegado el minibino! ¡Pero que no lo mates! ¡No! ¡El mono está loco! ¡Sheriff! 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 ¡Sheriff, aguanta! ¡Aguanta! ¡Hadle el boca a boca, mono! ¡Hadle el boca a boca, por Dios! ¡Claro! ¡Dale! ¡Ahí, ahí! ¡Ese no es el boca a boca! ¡Ese es el... ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Este mono está loco! ¡Este mono! ¡Yago! ¡Yago, compórtete, por favor! ¡Que no sé qué me ha pasado! Entiendo que no sepas qué te pasa, ¿vale? ¡Pero cálmate! ¿Y por qué me intentaste a mear? ¿Por qué me intentaste a mear? ¡Eres el único! ¡Porque pareces un mono! ¡Eres el único dino que he visto por aquí! ¡Pero que no soy un dino! ¡Por cierto, Yago! ¡Qué culito te ha dado, ¿no? ¡Madre mía! Este anoche hizo algo, ¿eh? ¡Qué culito! ¡Madre mía! ¡Ha salido ardiendo! ¡Tenemos carne! ¡Eh, tenemos carne! ¡Es verdad! ¡Buena idea! ¡Buena idea! Eh, vamos al mundo. A la bola del mundo, ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¿Has visto a Tomás o a alguien? ¡No, no! Os estábamos buscando. Con el sheriff os estábamos buscando. Yo me encontré, compadre. Si está el sheriff, tiene que haber más gente. Debería haber más gente. Es verdad. Eh, por cierto. Yo vengo de aquí. Esta es mi ciudad natal. ¿Vienes de aquí? Vengo de aquí. Pero nunca he estado así. Yo, a mí me recuerda a la tierra. Porque yo vengo de la tierra. Pero no la recuerdo así. Claro. Madre mía, yo vivía por ahí en medio del agua. Eh, mira, pero esto no es Argentina. Mira, Argentina. Eh, está Argentina-Chile. La Tam, loco. Let's go. Yo vengo de ahí. Hay que esperar al sheriff. Imagino que vendrá por aquí. Qué feo eres, ¿eh? Sí, es igual de feo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Quieres que nos desconozcamos aquí mismo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Manyo! ¡Venga! ¡No! ¿Qué tanto? ¡Ah, déjame en mono! ¡Qué mono! ¡Ah! ¡Hala! A dormir todos. El rey de la selva. Mira, a mí, me acabo de hacer una pechera de lana tech. Pero bueno, yo quiero una. O sea, a ti te dan cosas tocholas y a mí me voy a transformar en mono. ¿Qué es esto? El mundo es así. Yo vengo de la tierra. Yo era un inteligente tecnológico. Yo no era tecnológico, presidente. Eres bobo. No, no, a lo mejor ya... ¡Mira detrás! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Es el sheriff! ¡Es el sheriff! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡Está con Tomás! ¡Tomás! 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 No, no, no me prenderán fuego otra vez, ¿no? ¡No, no! Tranquilo, sheriff. ¡Tomás! ¡Papá, yo me voy a verlo! ¡Dios mío! ¿Para qué no eres tú? ¿Para qué no eres tú? ¡Tracorro! ¡Es verdad! ¡No, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Cómo que está? ¿Qué haces así? ¿Qué te ha pasado? Me desperté así. ¿Por qué soy el único que soy un mono? No sé. Eh, por cierto, que Sheriff está muy odiado. Me ha noqueado. ¿Cómo, Sheriff? Venga, la cara, me noqueo. ¿Cómo? Ya me han dormido. O sea, le toqué apenas la oreja y se desmayó. No, no, no. Es que Tomás es un poquito... Es que Tomás es sensible. Me gusta mucho dormir. Es sensible. No mientas, que me han pedido cuatro puñetazos. Tú has todo tech. Ah, no, me comentaste. No, no, la tela tech esa. Lana tech, Lana tech. Es así soy yo. Es muy injusto. La tela de Lana tech, que a mí me convierte en mono. Sí, es que cojones. Tomás en gorila. ¿Cómo? ¿Qué? No, pero sí. Yo lo veo igual de burro. Ah, vale, es verdad. No es su caso. ¡Iago, respeto! ¡Iago! ¡Iago! ¡Iago, si te hago un golpe, ¿por qué das dos? ¡Man! No me pegues. ¡Iago, es que estamos muy fuertes! Mira, los dejó de forma, el pobre, Dios mío. O sea, te faltan como unos brazos, ¿no? Unas manos. Sí, unos pies. Sí. A ver, si encuentro un maldito dino, pues me hago algo, pero es que no encuentro ninguno. Es verdad, ¿he visto algún dino? No hay. No he visto ninguno. Yo no cuento, ¿eh? Yo no cuento. Es verdad, Iago. Sí, cuentas. Si te metemos con el hacha, ¿no sacaremos algo de pie? A ver. ¡Corran! ¡Vayan, párenlo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hay que darle con el hacha, con el hacha! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No corras, maldito amor! ¡No ven aquí! ¡Cobarde! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Tío, qué rápido! ¿Qué es? Yo tengo una teoría. Teoría. A ver, los dinosaurios. Oye, ¿tú das buena carne? Carne prime o algo así. Te he metido una coñeja, madre mía. Yo creo que la gente de esta ciudad crearon unos muros para protegerse de ellos. Ah, amigo, puede ser. A lo mejor están por fuera. A lo mejor están por fuera de la ciudad. Puede ser. ¿Vamos a revisar? Vamos a buscar a Jason y si alguien lo encuentra, que diga algo. Vale. ¿Me parece? Vale, de aquí, en 10 o 15 minutos, volvemos al mismo lado, ¿de acuerdo? Si ven algún dino o algo, cuando volvamos, decimos información. ¿Nos reunimos aquí otra vez? En 10 o 15 minutos. ¿Estamos listos? Vale, gente. Estamos listos. Mucha suerte, ¿eh? Encuentran a Jason, por Dios. Suerte. Adiós. Suerte, no mueran. No quemas a nadie, mono. Lo intentaré. Vale, gente. Nuestra misión ahora mismo es encontrar a Jason. ¿Dónde está Jason, gente? Bueno, recordar. En 10 o 15 minutos, volvemos en este mismo lugar. A este mismo lugar, ¿vale? Vamos a ello. A lo mejor no llegó. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya ha muerto! ¿Qué le ha pasado? Gente, no llevamos ni una hora, ni media hora de serie. Ya han muerto dos. A lo mejor Jason ha muerto. Al menos hacernos sanas cosas para tener, ¿no? ¿Pero qué está pasando, gente? ¿Se están aniquilando entre ellos? ¿Qué está pasando? Ha muerto Thomas ahora. Gente, gente, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Eh, hay alguien. Hay alguien de los extintores por aquí cerca. He escuchado mala experiencia de farmeo. Eso es porque hay alguien haciendo cosas aquí cerca. ¿Ya ha pasado en 15 minutos? Vale, veo por aquí y me vuelvo, ¿de acuerdo? ¡Eh, Thomas! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, mírame. Atrás tuyo. Ah, ahí estás. Sabía que había alguien. Me he caído. Me he caído en un sitio muy alto y me he hecho daño en el tobillo. Ya, ya. Mi sentido, ahora alguien me avisó de eso. Sí, sí, he muerto. He perdido todo mi inventario. Ahora el mundo es más duro que antes. Sí, muy duro este mundo. Eh, te iba a preguntar, ¿dónde está el mundo ese? Eh, ¿has visto a Jason? ¿Has visto un dodo? ¿Has visto algo? No, no he visto nada. Ni un Dino, ni a Jason, ni siquiera a Yagos para hacerme carne con él o coger su piel. Volvamos al mundo. El mundo está para allá, ¿vale? No he encontrado nada, yo tampoco. Vamos para allá. Yo tampoco. Esos manos, tío, que no llegas a la lanza. ¿Cómo que no llego? No llegas a la lanza. ¿En verdad no llego? Qué bonito. No puede ser. Parece Deadpool. Soy Deadpool. Aquí está el mundo, ¿ves? Te lo he dicho. ¡Hola, el mundo! Hola. Hola, opa. ¿Habéis encontrado algo? Hola. Sí, he encontrado algo. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? He encontrado una casa abandonada. ¿Qué? A lo mejor es de Jason. He mirado, pero no he visto a nadie. Solo he encontrado una nota. Vale, vale, vale. Pero espera, espera. Falta de serie. Hay que esperar de serie. Falta de serie. Había cosas, eh. Había cosas. He visto armas. Otra cosa que nos ha dicho Yagos. En la nota ponía que llevan meses sin haber dinosaurios. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Llevan meses sin dinosaurios. Sin saber por qué se han extinguido los dinosaurios. Pero, Yagos, ¿por qué no has empezado por ahí? ¿Por qué no empiezas por ahí? ¿Golardo? Porque era sorpresa para que lo leyeseis vosotros después. Ah, vale, vale, vale. ¿Eres tonto o qué pasa? Me he jugado a la vida yendo ahí afuera de los muros. ¿Has visto algo, payo, afuera de los muros? Ningún dinosaurio. ¿Sabes lo que he descubierto? Ahí fuera te mueres de calor. ¿Cómo? Hace muchísimo calor y me daba muchísima hambre. Pero nada más cruzar la puerta, eh. ¿Estamos en el espacio? No lo sé. Es muy raro. ¿No podremos salir de este sitio? Tomas, Yagos. Opa. ¿Qué? He descubierto una cosa. Mira, ¿habéis visto farolas que hay en la ciudad? He visto farolas. Se pueden farmear. ¿Cómo? ¿Y qué te dan? Mira. ¡Eh! Te dan polvo de elemento. Esto me lo meto yo. Esto me lo meto yo. Vamos a meter el polvo. A por farolas. Nos hacemos líneas. Vamos, vamos. No, no. Vamos a meter el polvo. Vamos a por el polvo. Let's go. Ahí hay una. Ahí hay una. A por la farola. Soy. A por el polvo. Mira, mira. Destruamos las... Ahora entiendo por qué la ciudad está así. Se han cargado todo el polvo. Ah, polvico. Vamos. Uy, uy, uy. Pelea, pelea por el polvo. Pero cuidado con el sheriff. No le digan nada. No voy a ser que... Tengo 50. Tengo 50 de polvo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, polvamos al mundo. Estaba dando una vuelta. Sheriff. Pero bueno. Estaba dando una vuelta, sheriff. Sí. Explorando el mapa. Ah, vale, vale. ¿Dónde estabas, sheriff? Estaba volando por el espacio. Oye, por cierto. Por cierto, sheriff. Aquí hay gente que tiene polvitos en sus inventarios, ¿eh? No, 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 no. El Yagos tiene mucho polvo. El Yagos tiene polvo. Es como no pasaron por aduanas. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Esto me dio Yagos. Esto me dio Yagos, agente. Digo, Sherry. Yo creo que habría de tenerlo. Es el que hace... Pero ese es bueno. Es el que hace Heisenberg, ¿no? El de... El de... Es un marquillo. Eh, sheriff, detenga al mono este. Tiene un montón de polvo. Deténgalo. Deténgalo ya. Dale ahí. Dale, dale, dale. No huyas, no huyas. Huye de la justicia. Huye de la justicia. Míralo como huye. El delincuente. Cinco estrellas. ¡Huye! ¡Hacos los helicópteros! Bien hecho. Bien hecho, sheriff. No, pero es que se ahoga. Déjalo ahí, que se ahogue. Que se ahogue. Delincuente. Delincuente. Esto me quiere la gente, ¿eh? Qué bueno, sheriff. Qué bueno, sheriff. Qué buen sheriff. Buen trabajo. Y por cierto, mira. ¿A ti te gusta esto, no? Mira, para ti. Venga, pringao. ¡Toma! Y cayó justo en el hocico, ¿no? Pobre. Mira, es verdad. ¿Para que lo comas? Mira, lo está oliendo. Uy, uy, uy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡No, ya voy, ya voy! ¡Ay, yo, tío! Oiga, a lo mejor ese polvo está en la atmósfera, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor estamos imaginando todo esto. Vamos. Por el polvo que... A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor por eso vemos algo como mono. Igual no soy mono, ¿eh? Yo creo que sheriff nos ha drogado, ¿eh? Sí, sí. Pero es que tú estás metido también. Pero tú también estás metido polvo. Es una... Es un polvo online, ¿entendéis? ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿What? ¿Jason? 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 ¡Jason, por fin! ¡Jason! ¡Jason! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué hemos pegado? Cuidado, cuidado. Oigan, ¿son ustedes? ¿Jason? Sí, somos nosotros. Mira, hemos domesticado un dino. ¡Hemos domesticado esto! Mira, 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 mira. Hola, Jason. Es nivel 20. Quédate quieto, hombre. Soy Yago. Detener, detener. Si ven detener, hombre. Detente, detente. Quieto, quieto. Quieto. Gracias, gracias. Bueno, te lo presento. Este es Yago. Y hablo y todo. ¡Habla, amiga! ¡Habla! ¡Habla vos! ¡Que hables! ¡Eso es Yago! ¡Eh! ¡Que saludes! Saluda al... Saluda. ¡Hola! ¡Hola! Bien. Está educado. ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te cales! ¡Eh, eh, tranquilo! Este es el sheriff de la ciudad. Ha estado aquí también un tiempito. No mucho más. Sí, sí. No mucho más. El sheriff de la ciudad, nada más que pasa algo. Jason, no le faltes el respeto al sheriff. Por favor, su ciudad está muy bien. Mírala. Eso, por favor. Primeramente. Está perfecta. Me llamo Jason. Empezamos con el pie izquierdo. Se hace... Es que como no hay gente, no hay quien de impuestos, ¿sabes? ¿Cómo se arregla la ciudad? Claro, claro. Yo vengo a poner impuestos. 50% de impuestos. ¿Qué os parece? Yo lo pongo a ellas. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso, que era broma! He encontrado una casa abandonada. Con un montón de cosas. Y había una nota en la cual decía que llevan tres meses intentando investigar por qué no hay dinos en la... En la isla o en la ciudad o lo que sea esto. ¿Cómo será causa de tu intoxicación, no? Sheriff, ¿tú cómo no sabías que estabas en esa casa? ¡Es que ese eres el sheriff! ¡Es que ese eres el sheriff! Yo creo que este lleva polvos. Tenía razón el sheriff. Este lleva mucho polvo. Sí, sí. Y voy en serio, voy en serio. Vale, ¿me seguís? Te seguimos, dale, dale, dale. Te seguimos. Vamos, vamos. Vale, chicos, por aquí. Voy, te sigo, mono. Vamos, vamos. Es lo que hay, somos extintores. Esta tribu siempre se ha dictado algo, ¿eh? Es verdad. En la anterior vez éramos los comesetas. Y nos metíamos un montón de setas. Vale, por aquí, chicos. Creo que tú tampoco sabes para dónde vamos. ¿Dónde estamos yendo? Está perdido. Mira hacia atrás. Mira hacia atrás. ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Man! ¿Veis cómo no miento? Tiene razón el mono. El mono tiene razón. ¿Vale, esto qué es? Esta casa es horrible. Sí, bien fea. No piden más polvo ahí. No piden más polvo. Hay que confirmar si es real. No se metan más polvo para ver si no es una alucinación, ¿de acuerdo? Mirad, chicos. Mirad estos armarios. Encuentro de todo. Hay cosas aquí. ¡Uy! ¡Lo pido! ¡Lo pido! ¡Lo pido! ¡Pille! ¡Robben! 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 Aquí vivió alguien y era alcohólico. ¡Oh! Madre mía, es verdad. Mirad, chicos. Aquí hacen cerveza, ¿eh? Mirad, aquí está la nota. Aquí está la nota. A ver, aquí hay una nota, gente. Quien sepa leer. Vamos, bueno, la leo, la leo. Llevamos meses intentando descubrir por qué los dinosaurios han desaparecido. Nos estamos quedando sin comida y sin tiempo. Estamos subiendo esta estructura en busca de respuestas, pero somos muy malos. Esta estructura es a la que se referirán, me imagino. Imagino que sí, están subiendo aquí. ¿Intentaban subir ahí arriba? ¿Para qué? No sé. ¡Ay, mira, sí subo hasta arriba! ¡Dale, Yago! ¡Tú eres el mono! ¡Esperarme aquí! ¡Esperarme aquí! ¡Asegura ahí arriba, por favor! ¡No subir hasta que digas que es seguro! Ten cuidado, Yago. Ten cuidado. Si muere, yo no recuerdo nada. Llegaré. A ver. ¡Eh, eh, tira al plato, tira al plato! ¡Cuidado! ¡Tira al plato! ¡Vamos! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Ah! ¿Qué me da esa? ¡Casi me da! ¡Eh, aquí, aquí, aquí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Marche! ¡Marche! ¡Ellos tiraron la lanza! ¿Qué ha pasado? ¡Le ha caído la lanza! ¡Le ha caído la lanza! ¡No te creo, no te creo, no te creo! ¡No, Yerri! ¡No te creo la que... ¡No te creo la que... Nunca! ¡Yagos, ¿es seguro? Eh, veo tres sacos, de momento. A este nivel sí, hay un nivel más. Vale, suban, suban. Vale, subamos. Subamos, subamos. Eh, dicen que eran malos, pero mira, esta escalera aguanta cuatro personas. Es verdad, ¿eh? Sí, eh. Hay sacos aquí, tienes razón. Mira, ahí hay otra escalera. Sigo subiendo, chicos. Sube, 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 vamos. Sube, llego, llego, sube. ¡Ahora, ahora tiro, tiro! ¡Vamos! ¡Tiro a plato! ¡Vamos! ¡Uy, lo han dado, lo han dado! ¡Esto a la rodilla, la rodilla! Ya lo lesionamos y no puede subir, eh. Hay que le caer la frente. ¡Uy! ¡Aquí le caer la frente! ¡Uy! Eh, aquí hay otra casita, aquí hay otra casita, chicos. Vale, vale, cuidado aquí, cuidado, atento. Saquen armas, saquen armas, puede haber alguien. Pueden estar los tres aquí dentro. Hola, aquí está roto, aquí está roto, eh. Un momento, un momento, espera a todos, un momento. Mirad por aquí, mirad por aquí, mirad por aquí, mirad por aquí. Saquen lanzas, vale. ¿Y alguien entre? Entra, 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 entra. ¡Entra! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué, qué pasa, qué pasa? ¡Ahí, ahí nos dejamos de cerrar! ¡Hay huesos! ¡A ver! ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¡Hay huesos! ¡Oh, están muertos! ¡Oh, no! ¡Están muertos! ¡Oh, no! ¡Los valleléjicos están muertos! ¿A qué notas, aquí hay notas? ¿Hay notas aquí? Sí, sí, sí. Que alguien les lea las notas. ¿Qué? No hemos conseguido llegar, pero si alguien ve esto, arriba se escucha un ruido y se vieron unas grandes luces. Desde que pasó eso, dejaron de existir los dinosaurios. ¿Qué? Estamos a punto de morir. Somos alérgicos a las vallas, se nos han acabado la carne. ¡No! No podemos comer nada. Ha llegado nuestra hora. ¡No! ¡Ha muerto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ha muerto los valleléjicos! Oye, respeta a los difuntos. Eso, eso, hombre. Vaya mala suerte han tenido. Desaparecen los dinos, única fuente de alimentación. ¡Ay, Dios mío! Pero aquí falta un saco, gente. Aquí falta un saco. Es verdad, falta un saco. Sí, es verdad. Y solo yo a los tres valleléjicos. Mira, a este de aquí le falta una pierna. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Vale, salgamos de aquí. Salgan, salgan. No quiero teorizar, por favor. Desde aquí no han subido más. Hombre, si están muertos ahí, míralo. Claro, si están muertos, ¿cómo van a subir? Pero dijeron que hasta arriba había unas luces. Que no intentaron seguir subiendo, o sea, llegaron aquí y se murieron. No pudieron, no pudieron más. No pudieron más, no tenían fuerza. A ver si... Qué tontos, en vez de tomar el elemento... Claro. En vez de meterse el elemento, madre mía. El polvo de elemento ya está. Bueno, ¿qué decía la nota? Que había algo ahí arriba, ¿no? Sí, estaban subiendo porque habían visto unas luces. Seguiremos su legado, ¿de acuerdo? Lo haremos por los valleléjicos y por descubrir qué está pasando. Vale, lo que tenemos que hacer es construir escaleras exactamente como ellos estaban haciendo. Vale, hasta arriba del todo. En teoría hay algo. Como no haya nada y hagamos todo esto para nada, me voy a cagar en todo, ¿vale? Así que traeremos mucho material, ¿de acuerdo? Mucho. Todo lo que haga falta para las escaleras. Mucha paja y mucha fibra. Exacto. Vamos a ello, gente. Mucha paja, mucha paja, gente. ¿Qué? Opa, ¿quieren ver un truco? A ver. ¿Payo? ¿Payo no? ¿Payo no? ¿Payo no? Que no, que no voy a tirar. Venga, bajar. Me voy a tirar yo. ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Payo, que se muere! ¡Que se tira! ¡Ay! ¡No! ¡No! Bueno, gente. ¡Oh! ¡No! ¿What? ¿El sheriff ha muerto? ¡El sheriff ha muerto! ¡Sheriff! ¡Sí! ¡Ha caído de cara el sheriff! ¡El sheriff ha caído de cara, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡El sheriff está bien! Empezamos bien, ¿eh? ¡No funciona para yo, como! A ver, gente. Tengo una idea. Si queréis no morir de caída, tiraros justo a la barandilla. A la valla. Y no tendréis daño. Mirad. Me la juego. ¡Es verdad! ¡Se muere! ¡Sos hackers! ¡Sos hackers! ¿Veis? ¡Perfecto! ¡Está pa yo aquí muerto, tío, de pie! ¡Se ha roto el tobillo, Dios mío! ¡No! ¡Me moviste, Yago! Gente, hagan una cama con la piel que consiguieron y así tenemos el respawn aquí. A ver, ¿quién ha muerto aquí? Yo. Yo. Yo, yo, yo. Yo. Yo también. De todos. El sheriff se ha matado de caída, tío. Se ha armado contra el suelo ahí. ¡Oh, bueno, esperate! ¡Jason estáis muertos también! Sí, sí. Habéis muerto todos, menos a pa yo. Bueno, después de que se mataran casi todos de caída. Simplemente intentando bajar, nos tocaba subir hasta lo alto de todo este edificio. Y creedme que si se han muerto cayéndose desde aquí, imaginaos todo lo que teníamos que subir hasta llegar hasta ahí arriba. Pero bueno, después de mucho trabajo y muchas caídas y muchas muertes, conseguimos hacer toda la estructura. Creedme que costó bastante hacer entre todo la estructura. Y sobre todo, lo que más costó es que si te caías, morías y tardabas un montón en subir. Así que lo que decidimos tanto la gente que estaba en el chat viendo el directo y como nosotros decidimos, vale, quien se caiga, lo teletransportamos hacia arriba, pero estará sin nada en su inventario. Para evitar que en el directo esperemos a que estén subiendo todos nuevamente. Creedme que se tardaba un montón en subir y era bastante aburrido esperar a que suban. Así que, por esa razón decidimos usar los tepes en esta ocasión porque era bastante tedioso para la gente que estaba viendo el stream. Así que dicho esto, chicos, una vez llegamos arriba, todo esto fue lo que pasó. Uy, creo que estamos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, se murió. ¿Quién ha construido eso? Cuatro techos, cuatro rampas. ¿Qué pasó? Se han caído y algo también. Se han caído los dos. F, F. Oh, my God. Nada, esto se les complica, ¿eh? Pero rápido. No dejan al constructor, se les complica. Gente, dejan a pa' ello, dejan a pa' ello. Por culpa de esta gente toca volver a... ¿Con otras dos? Mira, en vez de construir aquí. Eh, que han construido mal. Ay, mi, mi, mi. Mira. Míralos. Uy, ¿qué se ha pasado? Estoy muerto, tío. Ha perdido la cabeza. Bajen de ahí, dejan a pa' ello. Dios mío, ha habido bajas en esta... Dios mío, esto, bro. Esto, bro. A ver, espera. Esto está complicadito, ¿eh? Que podamos colocar cimiento en las paredes. Toma. Agarra, agarra. Se ha agarrado. Ahí. Y ahora ponés la escalera. Bueno. Bueno, a ver, ¿quién la pone, por Dios? Yo. Y ahora subimos, ¿you know? Vale. Lo tenemos, gente, lo tenemos. Qué trucazo. ¿Han visto? Mira, mira, mira. Opa, mira lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Aquí se ve. Las luces. Ahí no veo nada. ¡Eh, mira! Mira, 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 mira. ¡Oh, Dios mío! Hay que hacer parkour, gente. ¡Uy! ¿Vas a probar de una sin miedo al éxito? Harían falta, yo creo, unas cuatro escaleras, unas tres escaleras más y se puede caer. A ver, gente, yo creo que si nos ponemos unas escaleras al infinito, ¿sabéis? Llegamos. Llegamos. Tres. Yo creo que con tres llegamos, ¿eh? Tres o cuatro llegamos. Es más. Muy separado, ¿eh? Sí, ¿eh? Se llega. Es que se separa mucho, ¿no? Hay que poner un cimiento. No, no, Yago. Estás loco. Vas a morir. Por un cimiento debajo, por si acaso, nos caemos. Pero yo creo que se llega. No, no, no se llega, no se llega, no se llega, imposible. En este momento nos habíamos quedado sin materiales para poder continuar. Así que tenemos que esperar ya sea a Jason o a Tomás que se habían caído y estaban subiendo. Así que toca esperar un buen rato. Tengo sed. ¿Ustedes no tienen sed? Ah, pero aquí no es la cama. No, la verdad que no. No voy bien de momento. Yo soy como un camello. ¿Ves estos pechos que tengo? Mira, os explico. ¿Y los pechos que tengo? Oigan, ¿cómo subieron estas escaleras? Casi me matan. Pero no la puedes compartir. No, no. Si queréis, apretáis el pezón y sale agua. Puedes beber de la manguera si quieres. Pensé que me caía. Ay, se me bajó la presión. Serif, tranquilo, Serif, por favor. ¡Viene Jason! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, eso es lo que decían los de abajo de la casa. Los que nunca llegan porque se murieron. Vale, solo queda Tomás, ¿no? Sí. Sí. De acuerdo. Aunque igual Serif se duerme un ratito. Sí, sí. Yo creo que van a tener que arrastrar más allá, ¿no? Es que yo no traje nada, ¿eh? Nada. Mira que puedes haber traído algo. Viene desde abajo. Sí. Mira que los dioses me pudieron haberte piado, pero no. Sí, claro. Sí, claro. Fue un error. Fue un error. Que por tu culpa no se estquemos sin cimientos, chaval. Eso. Que te mueres con los cimientos encima. Que se muere con los cimientos. Serif, explícale. Serif, explícale. No, no, a mí no me metan ahí en ese pescado que tiene. Mira, te voy a explicar el contexto. A ver, ¿qué explica? Yo estaba hasta arriba. No, no lo dejé pasar. Rafita estaba aquí. Puse una escalera y se rompió. ¡Iago! ¡Iago! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Iago, trae madera! No puede ser. He encontrado una cabaña increíble. ¿Qué paro? ¡Hostia! ¡Tío! ¡Jason, ¿qué has hecho? ¿Yo por qué? ¡Asesino! Y eso pasó. Y eso pasó. En plan, yo subí así. Ha sido una buena recreación, ¿eh? A ver, es un accidente. No tienes ningún tipo de vallas. Uy, este es... Espera. A comer esto. ¿Cómo es mi caca? La única valla que tengo es esta, tío. Una valla marrón. ¿Qué cosa es eso? Tengo una valla marrón. ¿Qué cosa es eso? La marrón berri. ¿Vos has de la valla? La marrón berri solo tengo. Es natural. La fabrico yo. Exacto. Qué bonito nombre, ¿no? Es nombre de tímulo, ¿eh? ¡No! ¡What! ¡No! 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 ¡Adiós! Trae vallas. ¡Trae berries! Trae agua. ¡Por fin llegan! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, suman! Vale, aparte de ahí no va a ser que se caiga alguien. Por Dios. ¡Salta, salta! ¡Olé! ¡Toma, toma, toma! ¡Solid ahí! ¡No! ¡No! Fue justo en este momento en el cual decidimos ya usar los TP porque era demasiado el tiempo que estábamos perdiendo esperando a que suban los que se caían. Así que, a partir de ahora empezamos a usarlos. ¡Pero bueno! ¡Qué rápido! ¡Dame bebida, gente! ¡Joder! Sí, por favor, unas gallitas. ¡Yo estaba caminando! ¡Azules, por favor! ¡Pero qué haces! ¿Está muerto? ¿Cómo se ha peleado? ¡La has tirado! ¡No! ¡Oh, no! ¿Qué hacéis? ¡No, TP, por favor! ¡No! 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 ¡TP, por favor! ¡Tío, tepearme! ¿Cómo se hace? Y a mí despiérdenme. ¡No, no! ¡Gente, TP, que me muero! ¿Cómo se atropea? ¿Cómo se atropea? No. No sé cómo se atropea, men. A ver. ¡Tío! No puede ser. ¡He perdido todo! ¡Man! ¡Oh! Me teleporto a Jason y estoy en el aire. Tengo los materiales para subir. Vale, Pallo. Vamos a subir. Ya están todos, ¿verdad? Ahora he perdido todo porque me han tirado. Mira, estamos todos iguales. Nadie está desigual. El de Jason ha sido mis click. Sí, 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 te salvé, chaval. Te salvé, ¿eh? Como Dios. Me agarró en el aire. Mientras estaba durmiendo yo volando, me agarró. Buen trabajo. No te pude salvar a ti, hijo, porque te despertaste rápido. Eres un... Claro, claro. Dale, dale, dale. ¡Eh! ¡Pero, espera, espera, Yago! ¡Cámbiate! ¡Cámbiate! ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, Yago! ¡Hombre, Yago! ¡Ah, hombre! ¡Yago, por fin! Dios mío. Dios mío, vamos a tardar un montón en hacer esto. Uno a uno, ¿eh? No se tiren, por favor, ¿eh? Cuidado, por favor. No va a aguantar tanto esto. Aprender constructores. ¡Cuidado! Baje, 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 baje un poco. Baje, 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 baje un poco. Aprender, constructores. Vale. ¡Aprender, aprender! ¡Aprender! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡What! ¡Hay muchos de estos solo! ¡Hay un montón de estos! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, pero... ¡Mirad qué vistas! ¡Man! Increíble. Tíralos, tíralos, ya verás. Sí, claro. No me pienso tirar, Dios mío. Subir hasta aquí de nuevo. He visto algo que no os he dicho nada. Se me ha olvidado. ¿Qué has visto? Había por ahí unas cajas con unos globos y ponía propietario Overseer. ¿Cómo? Overseer. Sí, pero yo lo he matado. ¿Y este de quién es? No puede estar vivo. A mí en de Overseer. ¡Este de Overseer! ¡Este de Overseer! ¿Está vivo? ¿Quién es? No puede ser, no puede ser. No puede ser que esté vivo. No, no quiero volver a matarlo. No quiero, no quiero. Es que yo maté a la araña y me tepearon una aberración. ¡Ah! A lo mejor por eso está vivo. Claro, a lo mejor. A uno, tú lo dejaste vivo. Claro, ¿quién más no lo ha matado? ¿Quién lo ha matado a lobesis? Yagos. Yo. ¿Y tú? ¿Y tú, Chiri? ¡No! ¡Denme de comer, me muero! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Tenemos que salir de aquí rápido! Espérate, a ver. ¡Serio, por Dios! ¡Cuidado que me voy! ¡La comba es la comba! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Vaya comba! Vale, rápido, gente. Se va a morir Payo. Escúcheme. ¿Os acordáis lo que dijeron los manes estos que murieron? Que después de que escucharon un ruido y unas luces aparecieron aquí arriba, desaparecen los dinos, ¿vale? Así que a la de tres desactivamos todos, uno cada uno, ¿vale? A la de tres. Pónganse uno. Voy a la izquierda. Una pregunta. ¿Tú crees que desactivando esto va a estar todo bien? Considero que sí. La energía que desprende evita que aparezcan los dinosaurios, ¿vale? No tengo ni idea, pero bueno. Hay que tener esperanza, ¿eh? Esperanza. A la de tres. Una. Dos. Dos. Tres. Vamos, 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 vamos. ¡Apagado! ¡Apagado! Vale. ¿Compramos? Ok. Están apagados. ¿Notáis algo? Sí, sí, hemos apagado. Mira, apareció un mono. ¿Un mono? ¡Aquí! ¡Aprecio un mono! ¡Aprecio un mono! ¡No! ¡No! ¡Teleporté, teleporté! ¡Teleporté ya! ¡No, toma, le pego muy fuerte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo he salvado, lo he salvado! ¡Lo he salvado! ¡Este es muy fuerte! ¿Qué ha visto esto? ¿Qué ha pasado? ¡Eres tonto! ¿Qué eres bombo? Abajo justo hay un charco de agua grande. ¿Cuando te caíste lo viste? Sí, cuando me caí. ¡Salta tú primero! Vale, pero salta tú primero, ¿vale? ¡Y te... ¡Y guíanos! Vale, cuidado. Cuidado que nos resbalamos. ¡Una coña! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se nos salta bien! ¡Teleport, teleport! ¡Jajaja! ¡Oh, llamo! ¡Vale! Es por aquí, ¿no? ¡Vale! Es por aquí, no llamo. ¡Pero! ¡No! ¡Por qué te tiras ahí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es que se está tirando ahí en vez de ahí! ¡No puedo con este tío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! O sea, que ya es buena por aquí, ¿no? ¡A ver, ya es buena por ahí! ¡Pero! ¡Oven que te... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡What! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir de risa, tío! ¡Me voy a morir de risa, tío! ¡Este tiene risa! ¡Puro feo! ¡Puro feo! ¡No puede ser! ¿Cómo le está costando este salto? ¡Esto tiene risa! ¡Si solo hay que dejarse caer aquí! ¡A ver, por favor! ¡Venga! ¡A ver! ¡Jago! ¿Cómo era, tío? ¡Espérate, espérate un momento! ¡Rafita! ¡Adiós! ¡Espérate, espérate! ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡No soy Rafita! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, tío! ¡Está aquí muerto! ¡Bruh! ¡No! ¡Yo me he dormido solo! ¡Jajaja! ¡Vale, dale! ¡Eh! ¡La comba, la comba, la comba! ¡Vamos, la comba! ¡Ele! 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 ¡Por aquí! ¡A la vez! ¡Uuuh! ¡Por aquí salta! ¡Dale, Jason! ¡Vamooos! ¡Siga, Yago! ¡Corre! ¡Siga, Yago! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Confío, confío! ¡Confío en ti, Yago, José! ¡Confío en ti, Yago, José! ¡Confío en ti, Yago! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿De verdad, Yago? ¡Este está muy alto! ¡Yago! ¿Por qué hemos confiado en Yago? ¿Por qué hemos hecho esto? ¡No lo sé! ¡Vio agua! ¡Yá, aquí está el agua! ¡Cherif! 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 ¡Cherif no cae! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Que cae en el edificio! ¡Es verdad! ¡Vamooos! ¡Este! ¡Uy! ¡Estoy vivo! ¡Ayuda! ¡No se pongan en medio! ¡Vamooos! ¡Estoy vivo! ¡Vamooos! 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 ¡Woooh! Falta alguien, ¿no? ¿Aquí falta alguien, no? ¡Buena, buena, Jason! ¡A la primera! ¡Vamooos! ¡A la primera! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No nos ha mentido el mono, eh! ¡No nos ha mentido! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien, llavos! ¡Buen llavos! ¡Buen llavos! ¡Ahora cómo salimos de aquí! ¿Donde estamos? ¡Eh! ¡Por aquí! ¡¿Ha funcionado?! ¡Oye! ¿Habrá funcionado? ¿No veo ninguno? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A verla! ¡A verla! ¡Qué salto han dado! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ehh! ¡Un dodo! ¡Un dodo! ¡Vamos! ¡Han apreciido dinos, gente! ¿Por qué llevo un sombrero? Lo hemos conseguido A ver gente, yo creo que El trabajo de hoy lo hemos hecho Hemos activado los dinosaurios Y somos buenísimos, ¿de acuerdo? Buen trabajo a todos, en esta ocasión No viviremos como en un pueblo, viviré separado No quiero estar con vosotros Yo con vosotros no Yo no pienso estar con vosotros Que luego me despierto dormido Exacto, o me despierto encerrado Así que viviré esta vez separado Podéis pedirme cosas y lo que queráis Entonces chicos, esta es una despedida Yo no viviré contigo Yo no viviré con vosotros, después de lo que me hicisteis en la bea ración Hola, hola ¿Eres malo? ¿Eres malo? Es el de Morgorgon ¡Cuidado, cuidado! ¡Hola, hola! ¿Por qué le pegáis? ¡No, no, no! ¡Me voy a morir gente! ¡Ah! Bueno, no quería vivir con nosotros Pues nada, por no querernos Estoy vivo ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Escucha un fantasma Yo también Estoy escuchando un fantasma por ahí Ya nos veremos por dejarme tirado ¡Oh, oh, oh! ¡Déjame! Estoy muerto Estoy muerto Está, 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 está ¡Oh, ha muerto! ¡Ha muerto paño por todas! ¡Wow! Ahí salseo, gente Ahí salseo Bueno, dado que he muerto Me voy a quedar aquí de mientras Hasta que ya busque un sitio donde poder vivir Por ahora me quedaré aquí Y descansaré Que ya ha sido un día muy agotador Así que dicho esto, chicos Como veis Está todo el chat despidiéndose Muchas gracias a todos los que han estado en el stream En el estreno De esta serie ha sido una locura Y lo agradezco infinito, gente De verdad Lo agradezco infinito Sois increíbles Y nada, gente Así que ahora sí que sí Voy a descansar en estas camas Mañana serán un gran día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!